No, Nasa, estás jugando, güey. Espera, güey. Espera, güey. Nasa, no. Esa sí. Nasa, no. Ya lo viste, Nasa. Dije que te fueras antes, güey. Iván, ¿por qué te peleaste con Nasa, güey? No, no, no. Ahora sí lo sancó en el tropa de perros. ¡Qué c***o! ¡No, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Mira que te deja ver. K 적ым Ya te quito